No queremos no venir, ni siquiera debo confiar En que todo el mundo, en que todo el mundo, ya lo sé Ya lo sé, que te debo olvidar Pero, como te olvido, mi calabria, te quiero más y más y más Solo, solo me quieres pegar, dormir, 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 dormir No necesites mi amor, y entonces, ahí estaré yo ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico!